Esther 9. Los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Azuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos se había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los atrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parzandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. Diez hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se lo dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther, En Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther, Si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. La fiesta de Purim, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75 mil, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo. Y lo hicieron día de banquete y de alegría, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las viñas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardo que estas cosas envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey a suero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dadivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardo queo. Porque Amán, hijo de Amedata, Agagueo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Más cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim por el nombre Pur y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días según este escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abíail y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Azuero con palabras de paz y de verdad. Para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo, el judío y la reina Esther y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim y esto fue registrado en un libro. Amén.